en momentos en que se sucede el accidente aquí en la carlos julio y guaranda ustedes podrán apreciar al parecer la camioneta efectivamente se pasó la luz roja no la camioneta porque vemos que el otro lado izquierdo están estacionados los carros esperando la verga en eso va a aparecer la camioneta y esta camioneta ahí vamos a ver como causa el accidente todavía están estacionados los vehículos eso demuestra de que estamos en estamos en roja para el lado de la carlos julio y se pasa la luz y atropella el conductor cae de cabeza el casco le salva la vida